Es cierto que soy el único dios guerrero que queda. Eso no significa que tengas oportunidad de ganar esta vez, Chiqui. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Me río de oír que te llaman Felipe y tu naves mortales! ¡Oye, mira, tachazo que te cortaron la paga! ¡Ave, Felipe! ¡Pelea! ¡Ave, Felipe! ¡Ave, Felipe! ¡Ave! ¡Ave, Felipe! ¡Ave! ¡Pobre Iki! ¡Debe ser un tonto si creíste que yo era tan él como los luchadores que tenías antes! Gracias.